Bueno creo que ya es hora de subir un vídeo a mi canal, vamos a ver cuánto tiempo paso. Dios mío, creo que ya va siendo hora de subirlo, bueno no hay más tiempo que perder que el vídeo comience. Bueno gente de mi canal, lo siento por la demora, 5 meses sin subir vídeos, ni yo me lo creo, pero antes hay que cumplir y mandarle un saludo a este gladiador. Y sin alargar mucho más la intro, que comience la diversión. Hola gente de mi canal, en este vídeo vamos a jugar este juego llamado Flair de Facility, donde tendremos que sobrevivir a una persona con un martillo, hackeando computadores, lo siento si me tarde mucho en subir vídeos pero tenía que descansar. Comenzó la partida, tengo que apurarme, porque no sé dónde es que aparecerá la bestia, buscaré el computador más cercano. Y a qué suerte, encontré un computador, tengo que hackearlo antes de que la bestia me encuentre, o no es la bestia, rápido me tengo que ir. O no me atrapo. No me está llevando a una cápsula, espero que haya alguien cerca, para que me pueda sacar, lo malo es que la bestia es muy campera, y así es difícil que alguien me saque. Vamos una persona, menos mal porque ya estaba a punto de congelarme. O no la bestia, será mejor que me esconda en el armario, o no pero como me vio, esta bestia está en su prime, tiene unos ojos que ni un halcón tiene, de nuevo tengo que esperar a que me saque de la cápsula, pero ya casi estoy a punto de congelarme. O no me acabo de congelar, igual había muy poca chance de que pueda sobrevivir, pero igualmente vamos con el segundo round. Bueno este es el segundo round, espero sobrevivir esta vez, no nos atrasemos, y vayamos a por un computador, espero no tener la misma suerte de que la bestia me atrapé en el principio, esta vez somos más jugadores así, que hay más probabilidades de sobrevivir. O no, porque siempre tengo la suerte de encontrarme a la bestia en la cara, bueno como somos más jugadores, creo que hay más chance de que me saque de la jaula. O no me acaban de sacar, será mejor que escape, para aquear computadores. O no, otra vez la bestia, esperaré de nuevo a que me saquen. Genial, me saco esta usuaria, de nuevo a correr por computadores como un bucle. Maldita bestia, destruyó mis planes, creo que voy a congelarme, que lástima, pero bueno gente de mi canal espero que les haya gustado el vídeo, y en los comentarios pueden escribirme, que juegos les gustaría que yo jugara, y tal vez un día haga un vídeo jugando con suscriptores, muchas gracias por ver. ¡Gracias!